Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a una nueva serie, una nueva serie un tanto obligada por la circunstancia de la actualización del juego, ¿vale? Y vamos a estar jugando por primera vez en el canal al Millennium Dawn, al oficial, ¿vale? No al Classic, sino al oficial. Y para ello tengo que aprender a jugar, ¿vale? Porque no sé jugar con este mod. Es un mod muy complicado y para empezar un poquito me he mirado algún vídeo, algún tutorial por YouTube. En concreto me he mirado un tutorial del canal de Forjador de Imperios, ¿vale? No se escribe todo junto, sino Forjador Espacio de Espacio Imperios, que es un canal también de estrategia en español. Nunca he comentado en ese canal, sí que soy suscriptor y tal, y os lo recomiendo mucho. Es un canal más o menos del mismo tamaño que el mío, tiene muy buenos vídeos, así que si queréis dejarle un like y suscribirse al otro canal, al canal de Forjador de Imperios de ese chico, la verdad que os lo recomiendo muchísimo si os gusta este tipo de contenido. Y nada, desde aquí darle las gracias porque el tutorial me está sirviendo para aprender, ¿vale? Porque yo no sabía por dónde coger este mod. Y nada, vamos a... Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer, según he visto en el mod, hay que cambiar varias políticas y demás. Por ejemplo, hay que cambiar... Bueno, esto de... Bueno, Total War, básicamente este tipo de cositas para poder hacer conquistas. Lo que todavía no he visto es cómo cambiar de políticas. Mi intención sería irnos hacia una monarquía. Empiezo esta nueva serie, como ya os he dicho, por el tema de que no estoy pidiendo continuar las partidas antiguas. Y además aprovechamos que ayer fue justamente 12 de octubre, que es el Día Nacional de España, ¿vale? Entonces, pues he dicho, bueno, voy a empezar una serie con España que hace mucho tiempo que no juego, ¿vale? Y bueno, habrá que ir cambiando estas políticas. He visto también que por aquí esto, que tenías que... Para el tema de política de economía, porque es muy importante en esta... Tienes aquí las taxas, tienes que construir ese tipo de edificios... Bueno, me tengo que mirar más extensamente el tutorial, ¿vale? Y empezar a aprender un poquito. Bueno, todas estas cositas que hay muchísimas opciones. Pues, por ejemplo, esto me decía en el tutorial que es la corrupción, ¿vale? Que esto sí que lo había llegado a ello, ¿vale? Lo había deducido. Pero bueno, que es muy importante, básicamente, irnos a cero corrupción. Que esto nos cuesta mucho poder político. Esto sería un boom económico, que es lo que nos interesa. Pero como ya veis, tiene 1105 de poder político. Que, por ejemplo, tener a las mujeres aquí nos baja la natalidad. Aquí, bueno, básicamente estos son los temas del reclutamiento, ¿vale? Porque, como él bien explica, en el año 2000 todavía había la mili, que se llamaba aquí en España. Que era que tenías que hacer un pequeño servicio militar, ¿vale? Entonces, ahora mismo estaríamos en Voluntary Service, ¿vale? Pero en el año 2000 estaba en Mandatory Service. Y también me ha dicho que podíamos invertir en otros países y demás. O sea, construir fábricas es súper guay eso. Me parece que simula muy bien la economía del mod. Y es precisamente lo que yo me perdía, ¿no? Pero bueno, como siempre ya sabéis que podéis darle un buen like al vídeo. Y que os podéis suscribir y activar la campanita. Os recuerdo que estamos subiendo también vídeos exclusivos para miembros. Y que por menos de un deurito al mes puedes ver esos vídeos. No voy a decir ahora mismo qué series estoy subiendo. Aparte de incluso de skins con el Game of Thrones en la Isla del Oso. Por desgracia, la serie más guay, que era de Millennium Dawn Classic en Argentina, pues la tengo paralizada por lo mismo que tengo que paralizar las series que estaban en público. Y nada, esto evidentemente está muy bien. Porque tenemos el estado de bienestar que básicamente, como podéis ver aquí, nos sube la política, nos sube la población, nos sube estabilidad. Bueno, hay cosas que están muy bien y hay cosas que evidentemente no están tan bien. Por ejemplo, esto es la política de intervención, ¿vale? Que como sabéis, todos los países tienen una política de intervención. Ahora mismo estaríamos en limitado. Lo que nos interesaría sería un neoimperialismo, ¿vale? Para poder conquistar, ¿vale? Básicamente tenemos que ir subiendo estas cositas. Lo primero que tenemos que hacer, eso sí, básicamente es hacer que el país sea fuerte militarmente. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, militarmente, evidentemente. Y sobre todo, económicamente. Entonces, vamos a reunir todo esto en un ejército, ¿vale? Son 20. Le pondremos, como siempre, ya sabéis que es típico en mí utilizar estos iconos. Y nada, ejército español 1, ¿vale? En números romanos. Ponemos esto por aquí y vamos a poner, pues, al primero. ¿Vale? Al primero. Que va a ponerse, básicamente... Que, por cierto, solo puede llevar 18. En vez de 24, 18. Bueno, de momento lo vamos a dejar en 20. Vale, pondremos todo esto como el ejército central. Sí, este será lo que ocupe el ejército central. Y que vigile esa zona. Evidentemente, no me hace falta nada más. Tenemos las palmas. Tenemos, bueno, Ceuta y Melilla. Bueno, seguramente lo he dicho al revés. Melilla y Ceuta. Sí, he dicho Ceuta y Melilla. Siempre me ha costado situarlas en el mapa. No voy a engañar. Vale, y en cuanto a fábricas militares, tenemos 6. ¿Vale? Tenemos 6. ¿Qué vamos a hacer? Esto es un G36. Me gustaría que se llamara G36, pero se llama Small Arms 1995. Bueno, ¿vale? Tenemos helicópteros que también tendré que habituar a eso. Imagino que esto es el equipo de tal. Podemos artillería también. Vale, de momento vamos a hacer eso. ¿Vale? Que tenemos bastante de eso, pero bueno. Luego, aquí tenemos básicamente el pizarro y esto que son fantería mecanizada. Tenemos aquí, supongo que esto es el tanque ligero y esto digamos que es el tanque grande. ¿Vale? Lo que vamos a hacer de momento, vamos a hacer es cazas. ¿Vale? Tenemos estos que son tercera generación en 7K. No sé. Tenemos los AI Cobra, que está muy bien eso. Bueno, básicamente eso es un helicóptero de ataque. ¿Vale? Que como podemos ver, ayuda... Bueno, es un poquito como este, pero me gusta más los aviones, la verdad. ¿Lightjet o este? Bueno, vamos a hacer este de momento. Vale, nos quedan dos fábricas. Entonces, vamos a hacer este. ¿Vale? Y este. Bueno, los MMR y los pizarro, que son... Supongo que esto es el equipo de infantería ligero y este es el equipo de infantería pesado. Bueno, el mecanizado pesado, mecanizado ligero. ¿Nos queda ninguna fábrica? Vale. Esto, vale. Convoy. En convoy. De momento, en convoy. Y submarinos. Submarinos... Delphin Class 1965. Un poquito antiguo esto. Vamos a ver. Submarinos. Vale, hay tres tipos de submarinos, ¿no? El Attack Submarine y el Misil Submarine. Vale, pues vamos a hacer... De la clase de 1980. Pasa que, claro, hoy veo que hay dos. Serisman Power, Surface Detection... Attack Submarine, Hull. Si son los mismos, ¿no? Más o menos. Pasa que este cuesta menos hacerlo. Vamos a hacer 25 de estos, va. 25, no 100. Vale, haremos 25 de estos. Ahí está. Y los vamos a poner en la base naval de... De Gijón. Sí, de Gijón. Que me gusta mucho Gijón. Porque, evidentemente, yo he vivido en Gijón. Así que... Bueno, ahora vivo en Barcelona, ¿eh? Pero he vivido en Gijón también. Mi madre es natural de allí. Así que es un sitio donde le tengo mucho precio. Vale. Recursos y suspecciones. Eso, ahora lo miramos. Te den cuenta que aquí los capítulos van a ser un poco más lentos porque estoy aprendiendo, ¿vale? Del juego. Lo que nos recomendaba el buen compañero del canal Forjador de Imperios era que desarrolláramos, evidentemente, la industria. Que es algo que yo ya suelo desarrollar de por sí. Industria y tema de construcción por el tema de que si no las construcciones van a ser muy lentas y es necesario que las desarrollemos, ¿vale? Tenemos también la genética que era para subir la población. Así que vamos a tirar de esto por aquí, ¿vale? ¡Buf! ¿Cuánto tarda? Esto tarda muchísimo. ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a tirar por aquí. Es lo que hay. Claro, esto es del año 95. Vamos a ir por la genética, ¿vale? Aquí lo veis. Multi Population 5%. ¿Vale? Experience Loss. Bueno, nos quita un poquito de experiencia. También vamos a ir por el tema industrial de los recursos. Para ganar un poco de hito de fuel. Esto... Construcción. Railway. Bueno, nos sube la construcción de... Básicamente del ferrocarril, que está bien. Excavación. Bueno, y vamos a poner una... Voy a explorar. Mira, aquí están los helicópteros. Que está muy bien porque son todos helicópteros españoles. Está muy bien hecho esto. Aquí tenemos el tema de la aviación. Que lo malo es que... Aquí tenemos aviación americana. Al fin y al cabo esto no deja de ser F-18 y demás. Pero bueno, lo que no me gusta es que no tienen el nombre. Ya se lo pondremos nosotros. Como hacemos siempre para darle un poquito de lore. Aquí tenemos aviones un poquito más pesados. Que estos sí que tienen... Sí que tienen nombre. Los CASA. Los CASA son... Bueno... Esto no deja de ser un A-10, ¿no? Sí. No deja de ser un A-10. Pero bueno. Por aquí tenemos esto. Esto de aquí tenemos a satélites, misiles... Cruises misiles... Hostia, está todo muy... Es muy completo, ¿eh? Me va a costar mucho hacerme con esto. Ya os digo que si habéis jugado este mod... Si tenéis algún consejo, pues perfecto para mí. O yo os lo agradezco. Esto es armamento americano, al fin y al cabo. Pasamos del G-36 y demás a armamento americano. No sé si ese es el futuro del ejército español. Pero yo sé que ahora mismo llevarían esto o esto, ¿sabes? No esto. Pero bueno. Bueno, este todavía no deja de ser un G-36. Se podría... Podría colar. Pero el armamento americano no me acaba de convencer. Por ejemplo, aquí sí que le han puesto... Que en el Millenium Classic no estaba el nombre de los Leopard, ¿vale? Porque estos son los que lleva actualmente el ejército español. Que son los Leopard. Y bueno, han puesto... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es el Leopard. ¿Vale? Un poco inventados. Pero bueno, está bien. El pizarro. Pizarro tal. Bueno, está chulo. Este es un poquito como... O la estrella. El pizarro 3 es como el del ejército ruso. Pero bueno. Ya os digo, vamos a ser monarquía. Intentaremos hacer invasiones. Intentaremos que algunos otros países también sean monarquías y esas cositas. Bueno, lo que vamos a hacer es avanzar por aquí. Y buf, es que tarda mucho todo, ¿eh? Tarda mucho todo. Claro, es que tenemos corrupción. Hay que tener en cuenta que tenemos la corrupción. Y que todo eso nos hace que las investigaciones no vayan lentas, sino que vayan lentísimas. ¿Vale? Tenemos Research Speed menos 8%. ¿Qué dirás? Bueno, son 8%. Bueno, chicos. Son 8% que podría ser menos, ¿sabes? Aquí lo podemos... Mira, esto es... Tenemos que llegar aquí. ¿Vale? No hacia aquí arriba, sino hacia aquí. Claro, entonces hay que ir reduciendo para que nos fastidie la investigación y demás cositas. Vale. Tema de esto. De esto, solo nos falta un poquito de caucho. Bueno, vamos a meterlo aquí. ¿Vale? Dámelo. Dámelo, claro que sí. Vale. Tema de plantillas. Tenemos estos. Vamos. Special Operations, Light Infanter Brigada. Que básicamente tiene artillería y ingeniería. ¿Vale? Artillería e ingeniería. Marina e Infanter Brigade. Bueno, ok. Tendré que meterme también con las plantillas. De momento, si hiciéramos alguna sería esta. De hecho, vamos a entrenar esta. Que ya empieza... De principio ya sale. Porque necesita 1040 de armas. Y bueno. Tenemos también cosas francesas. Que eso también entra dentro del lore. Porque la verdad es que el ejército español tiene bastante tecnología francesa. Y bueno. National Focus. Esto lo malo es que, claro. Que como está en inglés, a mí me va a costar. Porque yo inglés, la verdad es que me cuesta poco. Me cuesta poco, no me cuesta mucho. Entonces, mira. Ganar político nos viene bien. Todo lo que hay escrito, pues ya lo siento. Os lo dejo un poquito en pantalla por si vosotros queréis leerlo. Pero yo la verdad es que... Inglés fatal. Me quiero preguntar en la Academia de Inglés. Pero ya sé. Yo desde que he intentado aprender inglés, jamás se me ha dado bien. Ya lo siento. Tenemos aviones en reserva. ¿Vale? Que los pondremos de momento... Aquí, en Granada. Porque, bueno. Nuestro primer objetivo, como podéis entender, va a ser Marrocos. Y, vale. Tenemos cazas. Que tenemos sea harriers. Estos son los que se utilizan en España los portaaviones. Vamos a poner los FA-18E. Que son básicamente F-18. Con la misión de... Bueno, realmente me gustaría que fueran a Airy Superiority. Pero ya veo que no, ¿eh? Bueno, vamos a quitarlos de momento. ¿No puedo quitarlos? Hola. Bueno, de momento, pues esos no me sirven para lo que yo quería. ¿Vale? Estos no son todo... Bueno, pues este entonces. Este sí me iría para la superioridad aérea. Buah, me acaba de encantar que hace sonido. Eso es un... Entonces es como un... Como una hélice. Pero cuando hemos puesto el otro. Y que ha puesto el sonido de un... Bueno, un avión de combate actual ahora. Me parece un detallazo. Vale, aquí tenemos esto. Tenemos un montón de... De cositas. Que yo lo que haré será... Si acaso me lo voy traduciendo. O si vosotros queréis decir. Y... Bueno, si queréis ayudarme y tal. Pues que... Lo que me refiero es básicamente que si... Hay alguna decisión que os digo. Oye, ¿esto qué significa? Pues si me lo queréis decir por los comentarios, perfecto. Y nada. Básicamente... Pondremos a construir... Un poquito de fábrica civil. Aunque ya os digo que... Va a ir muy lento. ¿Vale? El 19 de octubre. Y lo que haremos será también... Eh... Mejorar... Todo el tema... De la infraestructura. Que me parece... Es muy importante... Para fortalecer... Y los pocos recursos que tenemos... Evidentemente fortalecerlos un poquito más. También por aquí. Y también de darnos más espacio de edificio. Vale. Tú por aquí. Y tú por aquí. Perfecto. Y también... Office sector. Que eso también es importante para la economía. Vamos a ponerle... Un poquito. ¿Vale? De momento por ahí. Y... Claro. Esto es importante... Aquí. Y aquí. Básicamente porque por ahí haremos invasión. De momento... De momento eso. ¿Vale? De momento eso. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno. Podemos darle al play. Para que empiecen a pasar cositas. Aunque sea el 1. Vale. Tenemos esto. Tenemos esto. Esto estamos haciendo. Pero evidentemente muy lento. Porque también la corrupción nos quita este tema de producción. Aquí lo vemos. Factory output menos 8% también. Inteligencia también nos fastidia. Es que nos fastidia en todo. Encima no... La gente... Los otros países no invierten en nuestro país. Es una de las cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Esto tenemos en déficit. Bueno. Ahora que ir mejorando esas cositas. ¿Sabes? Esto cuanto... En principio eso. Cuanto más alto. Es lo que me han dicho. Mejor. Entonces. Ahora estamos en superávit. ¿No? Esto en principio es verde. Net income deficit 0.95. Y si yo por ejemplo subo esto. Que no puedo. Porque me cuesta poder político. Supongo que esto subiría. Pero nos bajaría la calidad y demás cositas. Vale. Tenemos infantry fighting. Esto nos tenemos un déficit. Y vamos a tardar mucho en arreglarlo. ¿Vale? Entonces yo pregunto. ¿Hay alguna opción para yo que sé. Irme a Estados Unidos. Estos. Bueno. Militar de haces. Bueno. Básicamente. Estos son cositas que no. Ahora mismo no me interesan demasiado. Estoy dentro de la OTAN yo. Imagino. Efectivamente. Está la OTAN. Bueno. Son varias opciones que tendré que ir aprendiendo. ¿Qué me dices por aquí? Me ofrecen acceso a los satélites. Me parece bien. Vale. Cloridad y arrangement. Bueno. Una de tanques. ¿Sabes? ¡Wow! Una de tanques. ¡Way! ¡Qué chulo! ¡Wow! Dos de tanques. ¡Qué chulo! Foco a mierda. Las plantillas la verdad es que son horribles. Pero bueno. También es verdad que no sé cómo funcionan las plantillas. Así que a lo mejor menos es más en este caso. Ya intentaré mirar más tutoriales. A ver. Aquí han puesto de tercera generación F4 Phantom y miráis F1. Vale. Yo pregunto. Pregunto. ¿Y este que estoy haciendo cómo se llama? Porque aquí ahora tengo los obsoletos. Pero claro. Aquí no me estás poniendo ningún nombre. Tercera generación CTK y ya está. ¿No? De tercera generación de hecho hay tres modelos. Hay tres modelos. ¿Sabes? Me dice que tengo problemas en refuerzos. Bueno. Siempre prioridad refuerzos. Falta equipamiento de materia y small arms. Bueno. Pero aquí en principio me habéis dicho que había superávit. Tenemos tanques AMX y M60. Ok. ¿Y cuáles son los M60? Me gustaría ver la foto. A ver si puedo... ¿Tanques? ¿Hay alguna unidad de tanque? A ver. Unidad de tanque. Aquí. ¡Listo! Estos son franceses. AMX 30B. Pero los M60 no... Mira. Eh... Hammers americanos. Eso me... Me iguala. De hecho me gustaría... Claro, los Hammers americanos estarán dentro del ejército, imagino. No, aquí no. Hay equipamiento de todos los países aquí. Estos son mounted ATGM. O sea, son un... Misil system. Misil system. Claro, aquí tengo mucha mandanga. Antigua. Pero no tengo... Estará por aquí. Tiene que estar por aquí. Nissan Patrol. Nissan Patrol. Madre mía. Pero no tengo esos... Esos Hammers, ¿no? Bueno. Entonces pregunto e investigación. A ver qué tenemos. Que tengo curiosidad. Tenemos esto. Tenemos Santana, Aníbal. Vantac, Rebeco. El lince, que creo que es el actual. O el más parecido al actual. Vale. Pero los americanos esos no... Me los han dado simplemente. Vale. Ok. Nada. Es cuestión de ir bajando corrupción. Y ir avanzando ciertas cositas. Ya os te digo. Mi... Mi intención es la de hacer una monarquía. Es mi intención. No sé si podré hacerlo. Espero que sí. Si no, pues... Así hacemos conquista con democracia. También me parece bien, ¿eh? Lo que hay que hacer es conquistar. No sé. Por ahí los británicos. Que han ido a Gibraltar. Y eso. Nos falta armamento. En el momento. En un mes lo tenemos. Infantive Fighting. Esto sí que nos va a costar más. Pero bueno. Tenemos solo uno. Y al menos vamos haciendo algo, ¿no? Este se está modernizando. Que son los BMR-M1. Y lo que me parece curioso es eso. Que yo voy aquí y hay de todo menos español, ¿no? Mira, tenemos el M135F. Que esto lo recuerdo yo del Battlefield 2. Aquí. Esto no deja de ser artillería propulsada americana también. Esta es... Bueno. La tenemos bastante vista. Por aquí eso. Los hammers estos con tows. Que básicamente es antiaéreo. Bueno, misiles y demás. El reconocimiento. Bueno. El armamento americano. El G36. Que no deja de ser lo mismo que el Small Orcs. De hecho... Vale. Ya tenemos esto. Esto. Que nos ha dado el poder político. No son... Excluyentes, ¿no? Vamos a darle un poquito de estabilidad. Bueno. Esto de momento no. Voy a mirar a ver si puedo hacer algo como quitar un poquito de corrupción. No. Mucho poder político. Vale. Todo esto va a ser... Pues eso. Mucho trabajo que hacer. Mira. Están los Pegasos aquí. Pegaso va a ser lo peor. Yo conozco Pegaso. Así que bueno. Seguramente será lo que le dijamos. Bueno chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya sé que no he hecho gran cosa. Ya os he dicho que van a ser capítulos un poquito más lentos. Aprendiendo a jugar a este Millennium Dawn oficial. ¿Vale? Me seguiré mirando los tutoriales de como ya os digo. Del canal. Del canal Forjadores de Imperios. Que os recomiendo. ¿Vale? Y nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sé que ha sido un capítulo más lento. Cualquier consejo. Cualquier cosita que me queráis enseñar de este Millennium Dawn. Si lo habéis jugado. Estoy abierto. Porque para mí es como si estuviera jugando a un juego nuevo. Y nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el capítulo. Darle un buen like. Si ha sido así. Suscribirse. Activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.